¿Qué tal cabros, caras, chicos, chiques, chiques, gente del mundo? Bienvenidos a una nueva review sin cortes el día de hoy para hablar sobre Toc, Toc, Toc Dirigida por Samuel Bodín Este es un nuevo filme de horror en que tenemos a Peter Un niño de 8 años quien se da cuenta de que hay una extraña aparición en su habitación Él comenta esto con sus padres quienes lo convencen de que esto no es más que una alucinación que le está teniendo Pero poco a poco se va dando cuenta de que quizás hay cosas más siniestras ocurriendo en su casa Este es un filme que de la buena presentación no se ve algo muy destacable Pero debo ser bastante honesto de que inmediatamente te empapa con una genial dirección Creo que en términos de presentación, encuadre, fotografía Este filme da el paso más allá en ser una obra que se distinga de películas de terror de este mismo estilo Tiene un genial uso de iluminación y sombras para ilustrar conflictos Hay varios momentos excelentes en que usamos la locación de la casa con mucho propósito Por ejemplo, la habitación del niño en que vemos como la luz de la ventana colisiona contra la muralla En donde está saliendo esta voz que le está hablando a él Y se siente bastante identidad respecto a ilustrar una película de horror que sea distintiva Que se diferencie de trabajos más comunes y estereotípicos al respecto Igualmente las actuaciones creo que son bastante decentes El niño es extrañamente sólido Usualmente en las películas de horror tendemos a tener actuaciones infantiles un poco terribles Que van desde lo mediocre a lo terrible Y en este caso estoy bastante feliz de que la actuación principal sea muy sólida Y esté en el rango de lo que la película necesita en términos de horror, suspenso y tensión Igualmente estoy muy feliz de por ejemplo ver a Lizzie Kaplan Quien no había reconocido The Mean Girls Y Anthony Starr Quien sé que mucha gente adora por The Voice Pero yo no he visto serie así que no voy a opinar al respecto Y creo que acá dan actuaciones que son muy siniestras, muy dramáticas y muy sólidas Igualmente Cleopatra Coleman como la señorita de Bean La profesora de Peter Quien se empieza a involucrar un poco más en lo que está ocurriendo en esta casa Da probablemente un favorito de toda la película Muy carismática, muy empatética y le da bastante rango, personalidad Y mucho encanto y personalidad a esta actuación Mi mayor problema es con la historia Y es porque siento que este filme es algo que detesto en general Voy a hacer una pequeña letra de spoilers en un momento para referirme a eso Pero es que la película tiene giros que son obvios en películas de horror Cuando presentan elementos de misterio eventualmente vas a tener un giro que revele Que es lo que está ocurriendo realmente, cual es el trasfondo de la cosa de horror Que presenta esta película Y me pasa que la película tiene un giro Pero luego tenemos una especie de giro sobre el giro Que creo que es terrible Creo que al final de esta película es espantoso Al punto en que creo que la mayoría de la buena fe que había tenido Por la dirección, por los personajes, por la escritura Termina dándose vuelta de una forma de la que no fui para nada fanático Y que termina jugando en contra a los elementos más destacables Únicos y creativos que la película había establecido En términos más generales, creo que por ejemplo Creo que las cosas como la música son bastante clichés Y si bien encuentro que la dirección tiene personalidad El filme no puede evitar caer en ciertos clichés de horror Especialmente en el montaje de algunas secuencias Hay momentos en que por ejemplo el niño está teniendo un sueño con sus padres Y tenemos el cliché del cliché de cómo establecer un jumpscare Para mantener el mínimo de tensiones Como que la película necesita poner ese tipo de intensidad en el filme En la historia para sentir que no pierda la audiencia Porque piensa que no hace lo suficientemente inteligente Como para sentir tensión seguramente por lo que está implicado en el argumento Ahora me voy a referir a lo que ocurre al final Porque si bien no creo que hay demasiada gente que ha visto esta película Siento que algo se revela sobre esta historia Que no puedo referirme tan vagamente Tengo que comentar con spoilers Así que advertences que no han visto este filme O no sé, quizás ni siquiera le importa Como sea, en la descripción va a salir a que momento Pueden saltar para evitar cualquier detalle profundo sobre la historia Bueno, se revela al final que la aparición que Peter está escuchando No es una aparición, no es un espectro, no es un poltergeist ni nada parecido Sino que es una persona que de verdad existe en las murallas de la casa Es una niña que aparentemente es la hermana de Peter Quien como nació con una deformidad fue encerrada en las murallas de la casa Y los padres intentan de que no salga Mientras paralelamente atentan contra la vida de Peter Porque quieren que él sea de una forma muy específica Y como él empieza a rebelarse contra los de sus padres A empezar a confiar en gente fuera de la familia Probablemente vayan a hacer lo mismo que le hicieron a ella Por lo que ella está diciendo Y mi mayor problema es que Primero creo que es súper obvio que los padres son malos Como que es algo que siento que la película ni siquiera intenta maquillar Como que al inicio tú sabes que los padres tienen algo muy siniestro, oculto Así que cuando una vez se revela que los padres hicieron algo espantoso Que tienen secretos bajo la alfombra No fue muy sorpresivo Se sintió como un giro un poco cliché Pero a beneficio de la película es un giro que ocurre tal al inicio Que no se siente como un giro Creo que habría sido peor si la película se lo hubiera ocultado hasta bien el final Pero ahí viene lo peor Que es el segundo giro, encuentro que es terrible Que es básicamente un giro que no sirve un propósito a la historia Sino que es más bien un intento por hacer que la película Se mantenga en un nivel de intensidad constante durante el filme Porque pasa que Peter finalmente envenena a sus padres Motivado por esta persona que le había estado hablando en las murallas Y después de envenenarlos y prácticamente asesinarlos Libera a su hermana Ya lo encuentro terrible Es que finalmente la hermana termina siendo horrible Termina adentrándose en una masacre Y matando a todas las personas que puede Justo ocurre que uno de los niños que le está haciendo matonaje A Peter Y entra con su familia supongo O lo que imagino que son sus hermanos Y amigos sus hermanos Prácticamente vandalizar la casa Y probablemente golpear a la familia Y a este niño de 8 años Y termina siendo masacrados por esta mujer Y mi mayor problema es que la película es como una especie de bárbaro a la inversa No voy a dar spoilers de bárbaro supongo Pero en esta película nosotros nos enteramos de algo sobre un monstruo Que aparece donde está la historia Que recontextualiza lo que hemos visto Y nos hace cuestionarnos sobre qué es un monstruo realmente En esta película se presenta la idea de que Oh los padres son malos Y esta niña fue injustamente apresionada Pero finalmente ella termina siendo horrible igualmente Termina adentrándose en una masacre Intentando asesinar a Peter Y es muy raro que Peter por ejemplo Deja salir a esta mujer E inmediatamente sabe que la cajo Inmediatamente va y se esconde Porque sabe que su vida está en peligro Y no sé se siente poco ganado Se siente como que Ok supongo que era más o menos obvio Que esta mujer iba a ser mala al final Porque la película hubiera terminado demasiado pronto Si hubiera sido así Pero mi problema es que al final Es como que termina dándole la razón a los padres Como que al final los padres fueron horrible personas Pero supongo que al final tienen razón Porque ella sí era un monstruo Como que su monstruosidad se implica inicialmente Que es solamente física Pero a parecer sí era un monstruo internamente Nunca se da una especie de arco hacia ella Que te haga pensar de que no En realidad había sido injustamente encaselada Sino que todo lo contrario La película te da a entender que Sí, de hecho Tenían razón los padres Y eso al final habla de un guión muy poco pensado Temáticamente esta película Creo que está por todas partes Y creo que en los últimos minutos En que ella empieza a dar un discurso Sobre que puede encarcelarla Pero donde sea que él piense Va a estar pensando en ella Creo que da para un terrible final Porque en realidad ¿Cuál es el punto de la película? ¿Qué quiere decir sobre cualquier cosa? Y lo que siento es que no quiere decir nada Sobre nada Simplemente quiere asustarte Y si asustarte implica Tirar por la borda cualquier mensaje Tema, arco, desarrollo Que tenga la historia Entonces lo va a hacer Porque finalmente Los papás tenían razón En encarcelarla Los papás tenían razón En ser manipulativos y crueles Supongo O no sé No sé realmente Qué es lo que esta película quiere decir Se siente muy poco cuidada Y pensada Respecto a sus temas Respecto a sus arcos Y creo también que es Bastante ridículo El momento en que vemos Cómo se ve ella Asumo que por temas de presupuesto No intentaron ir Por la cosa más sencilla Pero se ve como un creepypasta Lamentablemente se ve como un creepypasta Creo que es muy cool Cómo esta mujer Empieza a aparecerse Como entre las murallas Cómo se mueve Como una araña Pero fuera de eso Creo que el filme Es un trabajo bastante pobre En representarla De forma empatética O hacernos sentir Que realmente está progresando De alguna forma Se siente al final como una pérdida de tiempo En ese sentido Y la podría recomendar De hecho solamente Porque encuentro que es un filme Con alta tensión Con drama Con suspenso Pero en términos de ser una película Que puede haber sido mucho más Más que solo algo Servible Desebradamente El filme tiene en sus manos Una historia Con algo de sentido Enaltecido por una dirección creativa Y lo tira por la borda Solo por querer tener El giro sobre el giro Y sorprender a la audiencia Y dar el último jumpscare Y es triste que una película de horror Pierda la borda De esa forma Este filme Puede haber sido mucho más Lamentablemente Pero creo que La conclusión Y la historia Terminan jugándole Muy en contra Aún con todos los aspectos Que tiene a su favor Y si bien Podría recomendarla Si es que buscan algo Que simplemente es entretenido Creo que no puedo hablar de ella Como una buena O siquiera decente Obra Toc, toc, toc Es un potente 4 de 10 Díganme ¿Ven este filme? ¿Qué les pareció? Ponganle a sus en los comentarios Y si les gustó este video No olvides dejarse me gusta Compartir Seguir en redes sociales Y por supuesto Suscribirse a Baja Frecuencia Espero que tengan Una buena noche Y una ver food De esta semana ¡Chao! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!